Hola, soy Naterheiro. Yo soy Gaby Fibendor y les queremos recomendar H7, que es lo máximo. Yo soy Gaby Velasco, no monto de todo en el pelo hasta bocate. Y pues funciona, pero no tanto, la verdad. Salí muy contenta, muy feliz, me encantó. Me recuperó muchísimo el pelo porque salí de una adecuación de mi cimiento y la verdad es que no me gusta nada. Ahorita lo tengo divino, suave, cero y tiernos. Y lo mejor de todo es que ver resultados desde la primera aplicación Inmediato, inmediato, entonces creo que todos nos vamos a elaborar de H7.